Un beso, es el último recuerdo que tiene Francis de Josué, el niño de dos años fallecido en un encendio de su vivienda en la vereda Los Gómez de Itagüí. Quedan las imágenes del pequeño jugando afuera de su casa y la risa de mozo, como lo llamaban amigos y vecinos. Sobrevivieron a la conflagración los papás y un hermanito de seis años. Un niño tranquilo, respetuoso, obediente, tremendo como todos los niños, pero demasiado cariñoso. Cuando yo salí de aquí, yo estaba ya como donde está la moto, iba a cruzar y yo lo vi y le dije mozo, un beso y le lancé el beso, él me lo lanzó a mí y le dije a ella, me guardas torta, porque yo sabía que ella iba a hacer una torta, ella había puesto a remojar el pancito, que hace una torta de pan. Yo me guarda torta, mira que mañana cumplo año. Y ella me dijo, ah bueno, yo te guardo el pedazo mañana para que cantemos cumpleaños y yo seguí para mi casa y ya no. Francis relata que horas antes del incendio planeó con Yalile el cumpleaños de su otro hijo, hoy lesionado con quemaduras en el 70% de su cuerpo en el hospital San Vicente Fundación. Pasamos toda la tarde, yo la ayudé como al cuarto que ella estaba organizando, me da mucho dolor porque era el día que ella estaba como muy feliz, no hablamos de ningún problema, que tuviéramos ninguna de las dos, sino más como conversar, cosas que queríamos a futuro, los cumpleaños de los niños que tenemos, que nos encantan. Por ese lado, hacerle muchas de las fiestas a los niños. El recuerdo de Josué está entre todos sus vecinos. Muy duro. Porque si uno lo conoció de que uno tuvo con este niño de que estaba en la barriga y que le digan eso así, muy duro. No, yo lo vi porque yo vi cuando lo sacaron, estaba quemadito. Y el grande, el grande le dijo a su mamá que ahora dónde iban a vivir. El chiquitico así no estaba como en show, pero no, no hacía nada, no, estaba ahí parado y ya. Con la ayuda de todos los vecinos del sector, Yalile, Pedro, Josué y José David fueron trasladados al hospital San Rafael inicialmente para que recibieran atención médica. Aunque las autoridades investigan las causas del incendio, una hipótesis es que la mala manipulación de un tanque de gasolina habría generado la explosión y el incendio que le cobró la vida al niño de dos años y lesiones al resto de la familia. Desde la central se despacha la máquina de rescate y la unidad extintora de bomberos y en su camino la comunidad nos informa que esta familia, la cual fue afectada por el incendio estructural, fue trasladada por la comunidad al hospital San Rafael. Allí fueron valorados por los médicos de urgencias y fueron remitidos al hospital universitario San Vicente de Paul, donde fueron recibidos en la unidad de quemados. Los padres de Josué, de 35 y 29 años, y un hermanito de 6 años, fueron remitidos a un centro asistencial con quemaduras en el 70% de sus cuerpos. Al hospital San Vicente Fundación de Medellín ingresan cuatro pacientes de una familia lesionados en un incendio en el municipio de Itagüí. Tres de ellos se encuentran en un estado crítico y un menor de edad fallece al ingresar al servicio de urgencias. En la vereda Los Gómez todo es tristeza y desilusión. Piden por la recuperación de la familia y que la alegría y carisma del pequeño Josué perdure para siempre en las casas y calles de este rinconcito de Itagüí. Que tenga mucha fortaleza, que Dios la ayude a sanar, porque yo sé que el dolor de un hijo, de la pérdida de un hijo, no se compara con nada, la pérdida de un familiar. Pero que tenga mucha fortaleza, que la vida sigue y ella es una mujer guerrera. ¡Gracias!